M.K.B. 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 ¡Vuelve la asesina! ¡Porque ella para de bailar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡D.J. Jardio! ¡D.J. Paulisto! ¡M.K.B. Siva, viva, viva que viva, 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 viva que viva, 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 viva. Y una vez más me viene el pasito de la batida pero dos DJ saleo, DJ caulito. ¡Muerda, muchachos! ¡Siga moviendo la mata! ¡Movete, matita! A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice? ¡La Marta! Se mueve en par, se mueve en par Se mueve en par, se mueve en par Se mueve en par, se mueve en par Y está la Marta, Marta, que aquí hay ¡Vueva! Y para vos, vuelve la asesina O te echa, o para de bailar Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Ahora, ahora Se viene, se viene DJ Sanrio, DJ Pro Cristo Arriba, 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 arriba IBM MKB MKB NKB